Cumbia Cuando escucho el replicar de tambores que resuenan Bailando la cumbia buena, la cumbia buena, la cumbia buena Cumbia Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Alegrando que estamos hoy con mi ritmo cumbiambero Por eso es que el mundo entero dice que la cumbia soy Cumbia Mi cumbia tiene sabor y de alboros para los cueros Por eso es que cuando quiero le doy cantela y sabor Cumbia Cumbia Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Ajá, ahí la tenéis Sabrosísima Durísima, Jaron Ajá, con los imperios Cumbia Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana Yo soy la cumbia, yo soy Que bailan tienen con ganas Yo soy la cumbia, yo soy De la tierra colombiana